Aquí me quedaría analizando lo que tiene ¿Te gustó bien? Bien, bueno Este es caro ¿Cierto? ¿Caro? No sé si caro Pero es más caro que la verdad que es 40, 45 pasos que están tratando de iniciar Están tratando de sacarse El nivel de los murales que estamos formando acá Mientras que está en los próximos minutos Ya cerca de 50 metros